Ya tiramos el carrito Ya tiramos el carrito, porque estaba muy viejito Cargamos un buen carrazo, que trajimos el cabacho Cargamos un buen carrazo, que trajimos el cabacho Ay, 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 el conjunto luz azul Sí, 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 ahora sí ya progreso Ay, 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 el conjunto luz azul Sí, 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 ahora sí ya progreso Ay, 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 ya bailamos con la gringa Sí, sí, pronto vamos de regreso Ay, 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 ya bailamos con las gringas Sí, sí, pronto vamos de regreso Ay, 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 las paseamos en carrazos Sí, sí, a las chicas del cabacho Ay, 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 ya paseamos en carrazos Sí, sí, a las chicas del cabacho Ay, 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 todos andamos contentos Sí, 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 ya no somos muy borrachos Ay, 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 ya, todos andamos contentos Sí, sí, ya no somos muy borrachos Ay, 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 por donde nos presentamos Sí, 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 la gente baila bonito Ay, 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 por donde nos presentamos Sí, sí, la gente baila bonito Ay, 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 el amigo es Agustín Sí, 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 anda siempre de patines Ay, 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 por andar de borrachito Sí, sí, anda sí, sin calcetines Ay, 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 ay Este recito, así ¡Uuuh! ¡Anda! Y va para todos los amigos Que se encuentra En la Unión Americana ¡Saludazo! ¡Uuuh! Las paseamos en carrasos Sí, 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 a las chicas del gabacho Ay, 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 las paseamos en carrasos Sí, sí, a las chicas del gabacho Ay, 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 todos andamos contentos Sí, sí, ya no somos muy borrachos Ay, 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 todos andamos contentos Sí, sí, ya no somos muy borrachos Ay, 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 por donde nos presentamos Sí, sí, la gente baila bonito Ay, 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 por donde nos presentamos Sí, sí, la gente baila bonito Ay, 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 el amigo Agustín Sí, 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 anda siempre de patines Ay, 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 por andar de borrachitos Sí, sí, anda sí, sin calcetines Ay, ay, ay ¡No, no, 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 no! ¡Gracias!